a través del nodo AB, ¿sí? Eso es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué fundamentalmente representaría el tiempo de pasaje a través del nodo AB? Ya, para no cenar. ¿Por qué? Porque ahí, exactamente, perfecto. Bueno, me dejó sin cena, ¿verdad? ¿Qué le pago? ¿Ya? Bueno, iguales en la G. Entonces, ¿por qué? Por eso, justamente, lo que yo les dije, compañero, porque habíamos dicho que la velocidad de pasaje a través del nodo AB era 50, 100 veces más lenta que el resto del sistema. Por lo tanto, gran parte del tiempo que transcurre en este segmento PR se debe al nodo AB. Por eso es que cuando ustedes van a, después de desarrollar su práctica clínica, les van a decir que existen enfermedades del sistema de conducción en el nodo AB que se llaman bloqueos del nodo aurículo ventricular, ¿sí? ¿Y cuál es la definición de bloqueos? Ah, que el PR esté alargado, así. Así pues, ¿por qué no puede ser el LAS de G, LAS de B? Sí, porque en términos prácticos, casi todo es el tiempo de pasar a través del nodo AB porque es el más lento, porque se consume casi todo el tiempo. Entonces, por eso en la práctica, para nosotros es como que representa fundamentalmente el nodo AB. Y entonces, en la interpretación, en la definición de los criterios clínicos que ustedes van a ver más adelante, utilizan la aprobación del PR como criterio para decir, pues sí, el nodo AB está enfermo. Sí, hay un bloqueo en el nodo AB. O el nodo AB está pasando rápido y el impulso y los tiempos tienen PR corto también, por ejemplo. En general, se reflexiona mucho con el nodo AB en la práctica clínica, para tener unos prácticos, porque pues casi todo es el nodo AB. Pero no solo es el nodo AB, es lo que hay que también recordar. ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Algo les quiero decir que no me he dado? ¿Algo les quiero decir que no me he dado? Ah. ¿El intervalo R lo he dicho que representa? ¿El intervalo R lo que he dicho es que incluye el tiempo de un pasaje de la onda B y el segmento PR? ¿Pero qué sería el intervalo PR? ¿Qué incluye el intervalo PR? ¿Qué representa? Eléctricamente. la despolaridad el tiempo desde que el impulso eléctrico ¿sí? se genera en el nodo sinusal hasta hasta la fiera de Burkina ¿qué tal? ¿qué les parece? ¿qué les parece? ¿lo máximo? ¿bacán? entonces el intervalo que representa claro, el senso estricto lo que dice el compañero es cierto incluye el pasaje del impulso eléctrico por todo el tejido auricular se le está despolarizando ¿sí? hasta la fiera de Burkina ¿sí? pero ¿por qué yo lo he dicho desde el nodo sinusal? porque el nodo sinusal está acá ¿acá está el despolaridad del nodo sinusal? ¿lo ven o no? acá está ¿lo ven o no ven o no ven? ¿lo ven o no ven? ¿sí? bueno, ustedes tienen buena guisa porque normalmente no se ve ¿cómo me he hecho para ver? normalmente no se ve pero está ahí pero está ahí ¿sí? ¿y por qué no lo ven? porque está acá pero ¿por qué no lo ven? por eso lo decía a su compañero el intervalo que representa en realidad el tiempo que transcurre del impulso del nodo sinusal hasta la fiera de Burkina ¿no? perfecto pero ¿por qué no lo ven? ahí está pero ¿por qué no lo ven? ¿por qué? porque la magnitud los voltajes de las ondas o complejos están en relación directa con la masa celular que genera esta actividad eléctrica ¿sí? entonces de repente es fácil de entenderlo con el ventrículo y la aurícula el ventrículo vemos que es en la formación de Burkina tiene esta magnitud ¿sí? es grande ¿no? la de la aurícula comparado con el ventrículo es más pequeña ¿sí? es más chiquita ¿sí? y eso está directamente correlacionado con la masa que se activa la masa ventricular es mayor que la masa auricular ¿sí? sí eso lo sabemos ¿sí? ¿sí? te lo digo perfecto entonces si hay una correlación directa entre la masa que se activa y el voltaje de la actividad eléctrica generada cuanto más masa yo tenga más actividad eléctrica voy a tener más voltaje va a tener ¿sí? por eso es que ustedes ven el voltaje del ventrículo más grande que la aurícula ¿está claro eso? perfecto muy bien ahora ¿por qué no se ve la del nodo sinusal? porque la masa del nodo sinusal comparada con la masa del auricular ¿sí? es prácticamente nada ¿sí? 50 células ahí con 500.000 ¿sí? entonces la actividad eléctrica generada por el nodo sinusal no se visualiza porque no es capaz no existe actividad eléctrica así existe lo que pasa es que el equipo no es capaz de censar esa magnitud de actividad eléctrica y generar una diferencia generar una onda que pueda ser diferente y ustedes la puedan reconocer como tal entonces está ahí y tiene que estar antes al inicio de la onda B ¿sí? antes que se enumerice la aurícula se va a tener que generar una onda de radiación de nodo sinusal y ahí está pero no se ve porque la masa de tejido es mínima por eso no se ve por eso no genera una onda no se ve en el electrocardiograma ¿no? pero si yo pusiese un electrodo no sinusal seguramente sí voy a ver la actividad eléctrica ¿sí? pero en este equipo pues no tiene esa sensibilidad para detectar esas energías tan pequeñas producto de la pequeña masa que conforma el tipo sinusal tampoco usted ya ve por ejemplo una onda generada por el nodo A20 ¿no la ven? ven una línica eléctrica y la línica eléctrica representa cero octavos ¿sí? cero octavos en realidad no es cero lo que pasa es que pues es tan pequeña que no es capaz de sensar ¿sí? no detecta esa diferencia una raya por aquí muy bien alguna otra pregunta antes de irnos a ¿a dónde se van de acá? ¿tienen clase? ah cenar ya 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 saldré con mi esposa cenar hoy día pues ya ya nada a cenar ¿preguntas? ¿más? sí bibliografía saben que todo lo que he leído para decirles esto la fija la fija le he pasado leyendo el libro para decirles esto la fija lean el gaito hay un libro que es el perro el perro es el amor sí es un buen libro lo que pueden explicar es un poco más de detalle porque puede tomar más tiempo leerlo puede ser bueno si por ahí le interesa indagar un poquito más puede revisar el verano verme con ver la filosofía perro ¿alguna pregunta? ¿commentarios? la fija del examen sí la fija ¿sabe usted la misión de la facultad? la misión y la visión no, 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 no no, no, no no, no no